Para que lo sientas, super rico Tetas, tetas y culitos, tetas, tetas y culitos, tetas, tetas y culitos, ay, ay que rico Tetas, tetas y culitos, tetas, tetas y culitos, tetas, tetas y culitos, ay Son las 5 de la mañana, tu chica me levanta, ella esta muy loca y no fuma mota Me visto diferente, parezco vagabundo, la gente que no sabe que vivo en otro mundo Que yo soy el caliente, a veces algo tibio, estas pinches morgans me dejaron frio There she goes, we don't love these hoes, so I gotta let it go Cause she be plotting on the low, tryna get a name, she gon' fuck her way through fame No, I don't play no games, tell that ho to do this I'ma need my royalties, don't try to copy me I said bitch, I buy my broccoli, tryna diss my fans, you feel like that man Block me on the gram, now you ain't got one Why you mad at me, cause your show ain't number one, bitch Yeah, 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 yeah Top Spanish, baby, fuck you I'm talking, I need it right now You broke boys ain't shit You're gonna come down Hakuna, matera, torada, my bitches and hoe Pull up my forehead, let's be really low, can I go I'ma fucking broccoli, I smoke a latte, I'ma getting a fuck I'ma getting a fuck, I'ma getting a fuck I'ma fucking you bitch, I'ma getting a fuck Trap, carnal Alta, prestige Algo que lo aflojen, mi apellido López Cuando me mire no te aloques, no te antojes No te toques, no te toques Ven el gringo Ruben Paz, se calienten, hacen que te moques Yo como doy, yo como y me voy, ya tú sabes que yo soy un cabrón Apaga la televisión, pa' que me envise con tu visión No soy de Bronx y te lo doy, te pido perdón Por romperte el corazón, todos tenían razón Fue una mal decisión, un dos por tres y te perdí Llego al dos y me arrepentí En la verga todas las personas que nunca ayudaron y quieren unirse En la verga todas las personas que siempre critican y quieren unirme Lo juro llegó mi momento, voy a morir en el intento Tú no sabes lo que yo siento, no sabes de mi sufrimiento A mi nada vueltas enormes, a niveles nunca te conformes Ella sabe que vengo de corner y que tengo el pito deforme Y que tengo las bolas enormes Mi pajita pussy is a murder, le comí la pussy like a burger Le agarro de cuello, la beso bien rico y me dice que se lo de harder Anda conmigo en el coche, anda de puta de noche De mesero, también de arbolero, dicen que trabaja en la construcción El chamaquito, trabaja todo el día hasta que baja el sol El chamaquito, trabaja todo el día I don't give a fuck now Baby, know I'm up now Let me see you go down Come on, we can roll now And I won't go back Been there once, I ain't doing that Look, I ain't doing that Look, I felt the pain I ain't got no shame Seen the struggle, but I seem to change Why you acting different? I don't know Maybe cause I'm too ambitious Maybe cause I'm about to miss it Maybe you ain't in my vision Came up on the cump on the hood You ain't gotta be me Just know about the streets It's like everywhere I go Everybody pull heat I'm just tryna keep the peace Everywhere around me I'm straight Why you looking out of shape? Always been Took was patience, bitch Yeah All it took was patience Little motivation Thank God I made it Came up on nothing I'm out of my mind Cause shit don't change Shit don't change for me No Don't play no games Cause it's all the same Feels like nothing's gonna change for me Stay hot, no matter what's the weather Best around the globe Can't nobody do it better Money called me up Said we need to get together You thinkin' for the moment I've been thinkin' about forever Got it Got it Hold on Let me talk my shit real quick Look Yeah Used to hate life Learn to love it though Tiene que ser bien fina Tenemos al Belen Gringo Él es un amigo Ya sabes que No somos enemigos Tienes que confiar en él Porque él no se le precede Yo soy Chúpame la chupa bien rico Le gusta el sabor de salchicha No me aguito Ella solo quiere estar conmigo Que las chicas que me quieren por la fama No me importa Me las llevo a la cama Rikipiki tiki rikipiki tiki rikipiki tiki pi Chupame la 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 ch